Y para quien también se está convirtiendo en una tradición, venir aquí al Juguetón es para la Escuela Superior de Desarrollo e Innovación Empresarial. Y aquí está Gerardo Fuentes Cruz, su director. ¿Cuántas veces participando en este Juguetón? Pues esta ya es la cuarta vez, la verdad es que para nosotros significa mucho, así es. Oye Gerardo, cuatro veces lo que quiere decir que ya algunas generaciones ya salieron y ya lo habían hecho y ahorita son los nuevos, ¿no? Exactamente, de hecho todo el equipo que viene son nuevos, entre alumnos y administrativos y pues bueno, lo hacemos con mucho, mucho gusto. Como lo decías hace ratito, pues yo creo que es un tema formativo en donde a nuestra comunidad, la escuela, más allá del tema académico, pues algo importante es la caridad y también pues compartir los buenos momentos y compartir algo para una sonrisa para los niños. Pues se los agradezco el corazón de la Escuela Superior de Desarrollo e Innovación Empresarial. Mil, 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 mil gracias. Yo estoy aquí con un chico que es precisamente del SDI, SDIAS, ¿se dice? Ese tipo chico y está más grande que él. Y bueno, pues él tiene muy buenos sentimientos. Sí, porque se llama Enrique y todos los Enriques tienen buenos sentimientos. Y viene a donar. Oye, estos son de la América, me cae, se hace daño eso. Es mejor llamarse Enrique que irle a la América, la verdad. Y él viene a donar con todas sus compañeras y nos quiere decir algo muy importante. Bueno, pues nosotros esperamos que aprovechemos toda la magia que tenemos al recibir los juguetes y bueno, que todos los niños tengan esa magia dentro de ellos al recibir los juguetes. Muy amables. Y siempre se hace acompañar. Pues mil gracias, felicidades, ¿eh? Felicidades a ustedes. ¿A quién le llora? Tengo un floor manager, no, pero tengo un floor manager de la América que me está fregando. Siempre se hace acompañar de chicas muy guapas, pero hoy nada más lo pudieron acompañar. Muchas gracias, bienvenidas, pues bienvenidos. Un regalo, una sonrisa, ya empezó el juguetón. Un regalo, una sonrisa, para negarte el corazón.